Pumas de México tiene un refuerzo y casi dos. Bienvenidos amigos, este es mi canal de YouTube. Vamos directo a la información, porque al fin y al cabo es lo que vale, lo que le importa a todos ustedes que están aquí viéndome. Pumas acaba de cerrar su primer refuerzo, estaba muy cerca y le voy a contar la trastienda de cómo se dio todo. Ya hay acuerdo para comprar a Piero Quispe. Piero Quispe, ¿quién es? Jugador de Universitario de Perú, distinguido como el mejor jugador de la liga peruana, un futbolista con muchas condiciones. No es casualidad que Pumas lo fue a buscar, por la información que pudo acceder de manera exclusiva. Es un jugador que la directiva viene siguiendo hace muchísimo tiempo, incluso hasta el tour como Ahmed había dado su visto bueno para ficharlo. Recordamos que Mohamed ya renunció hace un tiempo a la dirección técnica, quedó a cargo quien era entonces su ayudante de campo, Gustavo Lema. Obviamente Gustavo Lema dijo, sigan adelante. Lo concreto es que si bien faltan algunos flecos del contrato del jugador, ya hay acuerdo entre clubes, ya es un trato hecho que Piero Quispe va a jugar en Pumas, en una negociación que lleva un par de semanas, que se dio en muy buenos términos, con buena predisposición del jugador y también de ambos clubes. Les dije casi dos refuerzos. ¿Por qué casi dos refuerzos? Porque Memo Martínez, goleador de Puebla y futbolista de la selección mexicana, está a detalles de ser el reemplazante del Toro Fernández, que recordemos se fue a Cruz Azul. Es una operación por compra definitiva. Los clubes están ultimando los últimos flecos de su traspaso, pero me marcan a mí desde ambas partes que va todo bien encaminado y es cuestión de horas para que Guillermo Memo Martínez sea el segundo refuerzo del equipo universitario. Ya saben, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. Este es el lugar donde está toda la información del fútbol sudamericano. Comenten, pulgar para arriba y recomiéndenselo también a sus amigos o amigas, porque eso es importante. Sí, hasta luego.